el secreto. Pero lo que quiero decir es que estoy sufriendo insultos, por lo cual realmente se me hace difícil acercarme a estas tres personas, así que me abstengo, me voy a abstener hasta que puedan poner un poquito de calma en lo que están diciendo, porque me obligan a votar, me apuran, me dicen groserías, que yo realmente no estoy acostumbrada, así que o ponemos a alguien para escuchar o realmente no sé qué hacer. Ya estamos perdiendo el carro, el carro ya se fue al carajo. ¿Por qué vamos a decir, Marcelo? Marcelo, lo único que dijimos en la reunión de recién fue votar, eso no me parece que sea un insulto. Y yo miré al frente y no tengo excusa para no meterme en un problema con esta señora. Perdón, yo voy a decir sinceramente que quisiera votar, a mí me gustaría que alguien de la producción esté y que escuche qué es lo que se dice. Vamos a poner a Federico Coppe. Porque esto realmente es imposible. Perfecto, muy bien. Señora Valeria Lynch. Bueno, perdón, ¿cómo quedamos? ¿3 a 1 o no? No, 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 está bien, la votación es dividida. Ok, es dividida, sí. Perfecto, muy bien. Señoras y señores, en una noche calentita en el 13 a las 12 y 18, vamos a saber quién es el salvado. Si Ricardo Ford, si María Eugenia Rito, si Rocío Guirau Díaz o si Matías Ale por votación dividido. Votación dividida es el próximo famoso salvado que se mete entre los cinco mejores. Bueno, porque nos gustó mucho su performance, tuvo muy pocos errores con respecto a los otros. Rocío Guirau Díaz y su equipo. ¡Rocío Guirau Díaz! ¡Rocío Guirau Díaz! ¡Está entre los mejores! ¡Rocío Guirau! ¡Felicitaciones, Rocío! ¡Gran alegría de todos aquí! ¡El marido feliz, todos felices! ¡Rocío se mete entre las mejores! No puedo creer haber llegado hasta acá, Marcelo. Segundo certamen, que me habían rasgado casi al principio y ahora estar acá, te juro, es una emoción. Faltan muy poquito, ¿eh? ¡Qué nervios! Faltan dos semanas y esto se termina, así que hay que meterla y estar muy fino en el final. Sí, de verdad que hay que esforzarse. Y bueno, un beso grande a la gente del Hospital San Roque, a mi amigo Angelito. Muchas gracias a Marina Ruiz y a Juan Macativa. Y bueno, seguimos acá en marcha. ¡Vamos todavía! ¡Felicitaciones, Rocío! ¡Disfrutar, señores!